¡Continuamos con más Panorama Argentino! Desde hace varios años, nuestro país está trabajando por la recuperación y saneamiento de nuestro riachuelo. Panorama de calidad de vida. Acumar enfrenta uno de los mayores retos. Articular estructuras de todos los niveles estatales y múltiples equipos profesionales. El objetivo, bien vale el esfuerzo. La Autoridad Cuenca Matanza del Riachuelo es un ente autónomo y autárquico que trabaja con el objetivo de beneficiar a más de 8 millones de personas que viven en la capital federal y en 14 municipios del conurbano bonaerense. ¿De qué manera lo hace? Vamos a meternos a fondo en este organismo que trabaja con conciencia para reproducir conciencia. Digamos, en circunstancias normales, nosotros prevemos que para el 2016 no tiene que haber vuelcos en el riachuelo. Es decir, hay tres vuelcos fundamentales. Industrias, cloacas y residuos sólidos domiciliarios, basura. Tenemos prevista la terminación de todos los ecopuntos en el curso de este año. Acumar ha puesto muchos, son salvavidas para que lo entiendan, son de contención. Por tramo, entonces hacen de vera ese basural, que después viene una pala, es una embarcación, que va a recole y la que saca toda esa basura con las bolsas de contención. Y las tira a la márgenes y después las levantamos todos nosotros. El gobierno nacional votó una partida, y la incluyó en el presupuesto, de más de 3.700 millones de pesos para la construcción de 17.700 viviendas en la cuesta. Justo es reconocer que no todas están pegadas al borde del riachuelo. En lo que se llama Camino de Sirga, había aproximadamente 2.400 familias. De las 2.400 familias, ya 480 han sido trasladadas. El partido de la Matanza, con viviendas casi terminadas. En Lanús, con viviendas ya licitadas. Y por supuesto, el tema más importante está en la Villa 2124 de Ciudad, donde hay 1.393 familias. Por ejemplo, en Lomas de Zamora y en Avellaneda, ya no queda más gente al borde del Camino de Sirga. En los dos casos, la gente se mudó a viviendas dignas, con aguas, con cloacas y con todas las comodidades que un ciudadano merece, a pesar de su condición de gente muy limpia. En algunos casos, con Almirante Brown, cuando, si bien no estaban sobre el Camino de Sirga, estaban sobre el arroyo Santo Domingo. Hemos vivido experiencias muy lindas. La gente que nos decía, por ejemplo, anoche llovió y no nos dimos cuenta. Otra que me dijo, ya estoy tranquila porque ya no se me cae más en Nene al Río. Eso fue la gente, una señora de Puente Bosch, de Avellaneda. Y en el caso de Avellaneda, hay una plaza con una pista de skate, donde participan muchísimos jóvenes todos los días. Ahí estaba el asentamiento. La gente está en una vivienda digna, con su familia y agradecidos. Yo vivo de acá a 10 cuadras. La margen del río está limpia. Está el olor, inundaciones, ya no hay más. Cada aeros sube y baja. Ni dos minutos que ya baja. Antes tiene que estar dos días, tres días. No voy a salir a tu casa. Y una emoción enorme, porque no creíamos que iba a ser tan hermosa adentro. Mucha comodidad, muy lindo. Sí, aparte la nena que va por todos lados, muy toquina acá. Acá no tenemos que andar cuidándola, que se vaya al riachuelo, que toque algo malo. Los objetivos son claros. El beneficio, la población. 14 municipios del conurbano bonaerense. Vamos a volver con Panorama Argentino dentro de unos años para contarles en qué estado está el trabajo que está realizando Acumar hoy, en este 2012. Más de siete décadas atrás, hubo un plan para enraizar a la población del oeste bonaerense mediante un conjunto de obras. Trenquelauken es una de esas inconfundibles ciudades. Panorama monumental. Francisco Salomone es un gran personaje. Los novelistas y nuestro cine algún día dedicarán una obra al mejor representante de un estilo extinguido. Un trabajador febril de la arquitectura simbólica. Se discute si el arquitecto e ingeniero Francisco Salomone nació en Buenos Aires o en León Forte, en Catania, Sicilia. Lo que no se discute es su majestuosa obra arquitectónica que dejó plasmada en edificios del interior de la provincia de Buenos Aires. Su obra comenzó en la década de 1930 cuando se intentó modernizar a la obra pública de los municipios del interior de la provincia. Francisco Salomone falleció el 8 de agosto de 1959 relativamente olvidado, pero dejando una herencia arquitectónica monumental en la Pampa Argentina. Yo la verdad que la obra de Salomone es fantástica. Yo soy un fanático ferviente de Salomone ya desde mi paso por el Instituto Cultural que la conozco mucho y la he estudiado. La verdad que tiene una simbología no solo arquitectónica sino ideológica, por ejemplo. Ustedes van a encontrar que todos los edificios de Salomone son más altos que la iglesia que está enfrente. Esto es la simbología del 40 más o menos que es esta obra que es fuerte. Nosotros estamos en un plan de recuperación. La gestión anterior recuperó la torre de la municipalidad. Yo ahora estamos gestionando también el financiamiento para eso y aparte hemos contratado dos arquitectos, el arquitecto Felicidad París y el arquitecto Novakowski de Mar del Plata, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que son patrimonialistas, son especialistas en patrimonio. Los hemos contratado para que nos digan cómo seguir con la restauración. Así que cuando estamos en ese esquema estamos tratando de refuncionalizarlo porque esto es muy obsoleto, no tiene buen formato, no tiene comodidades como la gente. Así que el proyecto es un proyecto integral que después buscaremos la manera de financiar. El Matadero, el destino, nosotros le pensamos a dar un centro cultural, un centro cultural de escala que plantee la cuestión de un centro de interpretación de la obra de Salomone, que va a estar adelante, que no hable solamente de la obra de Guamini, sino de la obra de Salomone en general. Así que estamos muy contentos con ese proyecto porque es un proyecto que va a cambiar la simbología turística. Acá están viniendo cada 15, 20 días, un mes, un micro lleno de turistas de Estados Unidos, de Canadá, de otros lugares del mundo que vienen a visitar la obra de Salomone y que andan por toda la región. Van a Saliquiló, van a Carué, van a Pringles, van a Torquín. La verdad que es muy importante si uno logra hacer esta ruta a Salomone como se le dice en términos culturales. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Para algunos estudiosos de la motivación dicen que es necesario el agasajo después de un gran logro. Estamos de acuerdo con eso. Por eso nos vamos para Formosa. Panorama de festival. En Villafañe detuvimos las rutinas para exhibir nuestro trabajo y además celebramos junto a compañeros y vecinos que llegaron a compartir la fiesta. Nos encontramos en la localidad de Villafañe, a 140 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Aquí se está llevando a cabo la quinta edición de la fiesta provincial de la verdura. Para nosotros, para todo el pueblo de Villafañe representa una gran oportunidad de mostrar lo que tiene nuestra tierra, que es el pueblo, ¿no es cierto?, y su característica, su trabajo, que es lo principal y lo primordial. Es como un... es el trampolín que le permite a los productores tener... proyectarse más con respecto a la ubicación de sus productos y a conseguir nuevos mercados. Lo que caracteriza a nuestro pueblo y a sus cololias es la producción de verduras, de hortalizas, en todas sus variedades. Además, contamos con la producción de otro tipo de productos, como ser la explotación de la producción maderera, representado por las distintas carpinterías del lugar. Además, tenemos una fábrica de escoba y una fábrica de harina de maíz. Los productos se comercializan en nuestro pueblo y se concentran en el mercado frutio-hortícola de la capital de la provincia. Y nos parece muy importante mostrar lo que hacemos. Mostramos lo que hacemos y también buscamos los contactos. Es muy importante por los contactos. Hay mucha gente que viene a ver el festival y otra gente que viene a ver qué pueden negociar con nosotros. Para mostrar lo que hacemos, es un ejemplo para otros productores que viven en algunas lejanías, por ahí, sin encontrar una alternativa. Y yo les puedo decir, y por ahí buscan ir a las ciudades, grandes ciudades, donde dicen que en el campo no hay la plata, donde en el campo no hay vida. Y yo a esa gente puedo decirle que sí, se puede en el campo. Una vida sana, puro alimento natural nuestro, para crear nuestra familia y nuestro mismo. Y sí se puede en el campo. Digamos, saturamos al mercado con Villafañe. O sea, decíamos nosotros con los productores que por ahí, nosotros somos productores de alimento y que tenemos el orgullo de decir que prácticamente Formosa, capital y gran parte del interior, porque mucha gente del interior va a comprar a Formosa, se está abasteciendo con nuestra producción. En realidad creo que es el pueblo que si uno va a los actos estadísticos, que produce mayor cantidad de verdura en toda la provincia. Por cada productor trabajan alrededor de cuatro personas. Un promedio de dos son familiares y dos no son familiares. O sea, son, en este caso, empleados que trabajan en las chacras. Porque la mayoría de la gente ha evolucionado económicamente con adquisición de, por ejemplo, medio de transporte, o sea, camioneta, acoplado. Realmente creo que es muy importante la actividad fruto-hortícola porque da buenos números, o sea, da muchas ganancias. Es muy rentable. Realmente una muestra muy linda, muy compacta y que llama la atención de la gente. Hubo más de 60.000 personas durante las jornadas de doma y jineteada y las noches de escenario y, por supuesto, la que han pasado por el stand. Así que estamos muy contentos. Realmente el año pasado no hemos tenido más de 30.000 personas. Se ha duplicado la cantidad y se han realizado un volumen de negocios muy importante también y, bueno, nuevas propuestas para aumentar la cantidad, calidad y continuidad de la producción hortícola. Tras el corte, la legislatura porteña se convierte en centro de homenajes para recordar a Evita en uno de sus lugares de trabajo. Hablando de la fundación, cómo no pasar por la salud pública, esta vez en la provincia de San Juan. Y seguimos transitando el tren imaginario conducido por artistas que termina su recorrido en Mechita. Todo en el último bloque del programa. ¡Ya volvemos!